¿Le fue a hacer de gusto? ¿No? ¿Qué le quiere hacer, amigo? Bienvenidos a Notacos, una reacción más de La Boticaria, donde bueno, en el anterior capítulo la pasamos muy bien y hubo muchísima comedia. Aquí sí veremos si este capítulo seguirá así o ya nos traen un nuevo lore. Y antes de comenzar, ya saben que si quieren participar en el próximo video, aquí abajo me pueden dejar una pregunta, una duda o una escena que les haya gustado muchísimo, así en el próximo video lo estamos comentando o lo estamos respondiendo. Y así, gente, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, comenzamos. Embarazada de nuevo, bro. ¿Será que saldrá hombre? Ya, ya vimos, Rutoda. Y sí, los niños siempre sienten, bro. Los niños siempre sienten ya desde antes. Mira, lo siente como que se está pasando rápido. ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñaba? Un hongo le enseñaba. Ay, esta mamá no tiene casas. Rosas azules. Es verdad, sí había rosas. Hay rosas azules. Yo no sabía, bro, pero hay. Le está tirando palos. Hijo de puta, ¿no? Está tirando unos palazos de que ya sabe que es importante. Encima, claro, le da más trabajo a lo otro, bro. Mira, bro. Si sabían ya de la existencia. Justamente se lo dijo porque Mahomao sabe, ¿no? Está alterado, está estresadito, Shinji. No. claro ya sabe, ya sacó la ficha ah mira, si sabía que era él ya está mucho mejor el libro favorito del emperador le sigue dando tips locas a las rosas ah mira, boludo mira, boludo, que será que eso usan ahora cuando necesitan hacer oh, se la vuelto a abrir, boludo si, boludo, mira, se la vuelto a abrir, boludo qué buena amiga la primera amiga, se podría decir de Mau Mau y si no va a quedar y es como que se va a quedar con la bronca de que no le pudo callar la boca eso estaba pensando que se pueden morir por tanta humedad porque eso eso se supone que tiene que estar como controlado digamos y ella no tiene como un control las envidiosas, mira ok, quieren ayudar no, quieren ayudar Dios mío cada día más perdidos ah, puta madre ah, claro está por llover la puede ahogar a la a las plantas encima tiene que estar toda la noche, ¿no? tirando el humo se está sobreexigiendo de más tiene que dormir ahí, boludo mira, en medio de la humedad todo va a estar re enferma, ¿no? cuando termina no se está sobreexigiendo mucho, brudo claro las otras chicas están se están preocupando por ella digamos que está oh, puse de moda no, brudo uso de moda lo de las uñas claro claro Claro, está embarazada Ya la ven que está cansada Ya la ven mal Ay, esta chica, bro Hasta a mí me preocupa, bro Está blanca, bro Claro, es que ya está enferma Ya está enferma Porque la humedad va a hacer que se enferme también Ahí está Se va a dormir ¿Se durmió o se desmayó? Una de las dos Bueno, está bien, al menos Decime que al menos lo consiguió, bro Encima ella lo hace sin esperar O sea, es... Lo hace sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es lo peor, por así hacerlo Como que le da igual ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Grande, Mau Mau Grande, Mau Mau ¡Es loco en vivo! Vale, pero él tiene... Vale, pero... ¡Qué asco! Dice, ¿por qué? O sea... Yo pensaba que se iba a sentir como orgulloso. Como orgulloso de... ¿De su hija, digamos, de lo que logró? ¿Por qué? Más tierna... ¿Loco Shinji? Ah... Claro, no lo completó. Claro, hizo algunas. Ah... Mira... Al menos logró llegar a eso, digamos. El padre se ha dado cuenta. Claro. Mira. Han pensado lo mismo los hijos de puta. Eso es lo que le quiero decir. Ah, si le dan algo, claro. Algo a cambio, al menos, boludo. ¿Qué le quiere hacer, boludo? 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 Ah, ella le puso una trampa, por así decirlo. ¿Qué le quiere hacer, boludo? 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 ¿Qué le quiere, boludo? ¿Qué le quiere hacer, 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 boludo?